de ustedes, el público, para que puedan entablar un diálogo también con nosotros. Sin más, vamos a pasar con la primera ronda que es también para que podamos conocernos un poquito más, qué es lo que estamos haciendo aquí. Y yo les quisiera preguntar a todas, a todos y a todos quienes están aquí. ¿Qué les motivó a adentrarse dentro de la participación universitaria? ¿Por qué decidieron entrar a este espacio que están representando y no a algún otro? Y sobre todo, para su desarrollo personal, ¿qué les ha significado este espacio? No solo para su desarrollo personal y académico, sino incluso comunitario. Me gustaría darle la primera intervención a nuestro querido amigo Luis de Camaleones. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Luis, soy un chico virtual de la universidad y pertenezco a Camaleones precisamente por eso, porque es un grupo donde la comunidad LGBT se ve representada en la universidad. Entonces, más que nada, nosotros somos un grupo que busca decir que aquí estamos. Somos seres que, la comunidad LGBT, son personas como tú, como yo, que habitan en la universidad y toman clases como todos nosotros. Entonces, lo que a mí me llevaba a participar con Camaleones es que inicialmente yo los había visto mucho en redes sociales y me fui acercando un poco, poco a poco al grupo y me di cuenta de que muchas de las personas que participan en Camaleones son amigos míos o son personas que ya conocían. Y fue padre, ¿no? Porque ver a alguien como tú, a alguien de la comunidad LGBT, pues siempre es algo bienvenido, ¿no? Y ser parte de esa comunidad y ser una parte activa de esa comunidad siempre es una parte como muy importante de quienes somos. Entonces, pues yo creo que algo muy importante de Camaleones es esta incidencia que hacemos en el grupo y la manera de que podamos hacer comunidad, ¿no? Hacer grupo a través de actividades como acompañamiento sobre películas o hacer actividades más de juego. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Qué importantes cosas que acabas de comentar. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera, Sophie. Ella viene representando al Departamento de Humanidades. Adelante, Sophie. Hola, sí. Bueno, primero me encanta estar aquí con todos ustedes. Y me gustaría comenzar contestando la parte de qué me motivó para estar en este espacio, en el que me encuentro actualmente. Y la verdad es que yo no me encontraría aquí hoy de no ser por las y los estudiantes que estuvieron antes de mí en estos espacios. Porque la verdad es que se tomaron el tiempo de desocupar a la tienda, porque si algo es cierto es que la participación universitaria, pues toma tiempo, ¿no? Y platicaron conmigo muchísimo acerca de qué significa ser acompañante de residencias en su momento, consejero estudiantil, representante del departamento. Y fue algo muy bonito. Entonces, fue así que comencé a adentrarme en esta vida de la participación universitaria. Y, bueno, sí he notado algunos cambios desde ese momento. La verdad es que yo considero que soy una persona completamente distinta desde que ingresé a estos espacios. Primeramente ha sido un proceso muy fuerte de autoconocimiento en cada uno de los espacios. Entonces, noto que me conozco más a mí misma, que sí, me doy cuenta de más capacidades, que jamás creí tener, que puedo apoyar, aportar de alguna forma, y sobre todo que en comunidad vamos tejiendo, ¿no? Tejiendo redes, tejiendo proyectos. Entonces, pues sí, creo que eso sería mi permisión. No sé cuánto tiempo me queda, pero por el momento eso. Muchísimas gracias, Sofí. Tranquila, ya estás haciendo muy, muy bien tiempo. Y la verdad nos transmite mucha, mucha pasión para arrancar esta primera ronda. Ahora vamos a conocer la extraordinaria palabra de una mujer que yo admiro mucho. Ella es Ro, adelante. Bueno, así. Muchísimas gracias, Liz. Yo también te admiro muchísimo. Bueno, como representante del programa de liderazgo guinaciano latinoamericano universitario. ¿Cómo es? Programa de liderazgo guinaciano universitario latinoamericano. Son muchas. Gracias. Pero bueno, recuperar lo que decía Sofía hace un rato. Justo agradecer mucho a nuestros antecesores, nuestros compañeros que se encargaron de que hubiera un espacio al cual entrar. Yo ya me encontraba participando en un programa de voluntariado que se llama LAB, Líderes Ambientales Juveniles, que también me parece muy importante mencionar porque hemos hecho muchas cosas y se han hecho muchas cosas por el cuidado del medio ambiente aquí en la universidad. Y yo conocí a una amiga ahí que me invitó a formar parte del PLIUR y dije, bueno, ni siquiera sabía qué era. Y casi como por error, ella no quedó. Yo sí quedé. Cosas del destino. Y la primera vez que llegué ahí yo dije, ¿qué hago aquí? Ya luego entendí que era mi lugar. Y me gustó mucho hacer comunidad, conocer gente de otras carreras, hacer amistades con personas que nunca me hubiera imaginado. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas. Que conociendo a los demás me conocí a mí también y creamos una comunidad muy bonita. No sé si tengo más tiempo. No, bueno, lo voy a dejar hasta ahí para retomar más tarde. Súper, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya que estamos aquí hablando con mujeres realmente admirables, le vamos a dar la palabra a Dani, que viene justamente de lo que aquí conocemos como las Cubis. Hola. Bueno, sí. Bueno, yo creo que he contado muchas veces que las Cubis fue el primer espacio en el que estuve mi primera día de clases. Fue el primer espacio que pisé. Y la verdad es que para mí ha sido muy valioso siempre como el recuerdo de la manera en la que fui acogida con tanta ternura en ese espacio. Y bueno, no he salido de ese espacio en toda mi trayectoria universitaria. Y bueno, me metí porque siempre creía que podía haber algo más que solo como la experiencia de la carrera. O quería, pues sí, pensaba que podía como complementar mucho mi experiencia como estudiante. Y la verdad así ha sido por completo. Escogí ese espacio en particular porque espiritualidad siempre me ha llamado. O sea, bueno, siempre es un área que procuro como cultivar en mi vida. Y nunca he encontrado espacios para hacerlo. Sinceramente, un espacio en el que me sintiera como realmente perteneciente. Y fue hasta que encontré las Cubis, que encontré todo eso. Y la verdad es que he visto muchos cambios en mi vida. O sea, creo que me he acompañado en todos estos años que he estado en la universidad. Y creo que para mí ha sido muy valioso sobre todo el hecho de que es un espacio como tan diverso. El salir solo de conocer a las personas de tu carrera para encontrarte con otras personas con muchos intereses diferentes, preocupaciones, con historias muy complejas. Para mí ha sido, pues sí, muy valioso. Y siempre lo agradezco mucho. Y como persona, pues también creo que ha sido un espacio en el que me he resguardado, me ha llenado de esperanza. Y creo que lo más importante es la manera en la que me ha ayudado a crear, pues, una comunidad aquí dentro de la universidad. Muchísimas gracias, Dani. Y pues bueno, vamos con, dirían por ahí los últimos, pero también pueden ser los primeros. Vamos con dos intervenciones muy, muy importantes. Le vamos a dar en este momento la palabra a nuestro amigo Alex para que nos cuente su experiencia. Bueno, pues primero que nada, agradecer que nos hayan invitado. Pues realmente una de las preguntas que me hizo mucho eco cuando la estaban platicando era que me motivó. Y la verdad es que yo recuerdo muy bien el primer día que llegué a Villa Ibero, que era completamente el foráneo, ¿no? Me dejaban mis papás, aquí están tus maletas. Y ahora qué, ¿no? Y así, bueno, y ahora qué hago con mi vida. Y la verdad es que, y como se ha repetido a lo largo de todo esto, es gracias a las personas que estuvieron ahí previo a nosotros. El ver a los acompañantes de residencia en ese momento, que pues uno se sentía así como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ellos luego luego te decían, pues vente, vamos a la sala de cine, vamos a ver una película, vamos a echar unas retas de ping pong. La verdad es que esos espacios son los que me motivaron. Y como yo lo he reflexionado ahorita en estos pequeños minutos es, me motivó el haber participado. Y lo que a mí me motivó es yo querer hacer espacios como estos en los que yo me sentí involucrado, en los que yo me sentí seguro. Y para mí eso fue la, como esta gran apertura a la experiencia de la participación universitaria. ¿Cómo hago que los demás vivan lo que yo estaba viviendo, no? Realmente, de forma personal, yo sentía que poco a poco, pues al inicio inseguridad, yo me acuerdo muy bien que la primera semana yo dije, no soy un buen AR, no sé cómo hacer esto. Y me dijeron, bueno, pues es que nadie llega sabiendo, y eso es algo que aprendí un poco a los golpes. Y pues realmente a partir de eso es no ser tan duro conmigo mismo, no, Ángeles, es una de las cosas que fui aprendiendo. Y puedo decirles que la participación nos va cambiando y que el darnos los espacios y ser abiertos no solamente a la experiencia, sino también de forma personal, el ser vulnerables en estas participaciones es de las cosas que más me ha cambiado y que más se dice. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, Alex. Y finalmente, ahora sí que cerramos con broche de oro esta primera ronda de intervenciones. Le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Jimmy para que nos cuente su experiencia. Sí, bueno, primero muchas gracias por haberme invitado. Y más que nada, pues yo quisiera como compartirles que estuve primero en el consejo técnico de mi carrera, que es diseño textil, y me di cuenta que pues podía hacer un cambio, por muy pequeño que fuera, beneficiaría mi carrera. Y me di cuenta que si como estudiantes a veces nos quejamos de que no tenemos lo que quisiéramos, yo podría hacer ese cambio. Y bueno, todos mis compañeros que me acompañaron durante este periodo de consejo universitario, podríamos hacerlo. Entonces, me motivó mucho el perder el miedo a poder hablar ante las autoridades estudiantiles y ante mi coordinación y solicitar lo que necesitáramos o hacer que algo pudiera cambiar en nuestra carrera. Yo creo que a veces como estudiantes en ciertos semestres perdemos como el interés de participar. Y eso es con lo que más batallamos como consejo estudiantil, que la participación universitaria por nuestros compañeros, a veces no es bien recibida o a veces no recibimos exactamente lo que quisiéramos. Pero realmente si nosotros hacemos desde nuestra posición lo mejor para cambiar a una manera positiva o mejorar las cosas que ya tenemos, pues realmente fue eso lo que me motivó. O sea, no tomar en cuenta tal vez los comentarios negativos que pudieran haber existido, pero sí hacer diferentes acciones que sabría que nos beneficiarían a largo plazo en nuestra carrera. Entonces, básicamente fue eso. Muchísimas gracias Jimmy por tu intervención y pues con esto estaríamos cerrando una primera ronda que realmente si ustedes público estuvieran sintiendo lo que estamos sintiendo aquí, quienes estamos, sentirían demasiada energía, demasiado amor por lo que hacen. Quiero recuperar antes de pasar a la siguiente ronda algunas cuestiones muy importantes que todas, todos y todas aquí estuvieron compartiendo. En primer lugar, es el transmitir esta primera vez, ¿no? ¿Qué sentimos cuando por primera vez llegamos a un espacio? Quizás sentimos miedo, quizás sentimos muchas inseguridades, pero aquí como nos estuvieron comentando, pues todas, todos y todes, realmente se dieron cuenta, ¿no? Desde los diferentes espacios que cuando llegaron a ese lugar, cuando enfrentaron ese miedo, se encontraron con una comunidad que no les abandonó y que al contrario, empezaron a tejer vínculos muy importantes, encontraron espacios únicos, ¿no? Que a lo mejor, pues en sus casas o en sus vidas cotidianas no tenían y aquí en este espacio universitario pudieron encontrar, ¿no? Esa autenticidad también. También me gustaría recuperar brevemente este énfasis, ¿no? De la participación, ¿no? El dar un esfuerzo extra que definitivamente no fue fácil. Escuchamos algunos testimonios aquí de que se llegan a recibir, por ejemplo, algunas críticas, llega a haber alguna cuestión de tiempo, ¿no? De que te exige también esforzarte un poco más. Pero sin duda esta participación es lo que motiva y es lo que mueve, no solamente a que se quede dentro de ese espacio, esa comunidad, sino que trascienda. Y ahorita justamente en esta segunda ronda vamos a empezar a conocer un poco más de las experiencias de cómo es que esta comunidad se comienza a fortalecer y cómo es que esta participación empieza a incidir no solo en sus propias vidas, sino también en las vidas de los que les rodean. Entonces, bueno, les voy a decir un poco de qué va esta segunda ronda. Les voy a hacer algunas preguntas detonadoras que nuevamente ustedes pueden contestarnos qué es lo que más les suena. La primera es, ¿cuál creen que sea el impacto del proyecto en el que participan tanto dentro de la universidad como fuera? También, ¿qué necesidades de la comunidad, de esta comunidad que nos han compartido cada una, cada uno y cada una de ustedes? ¿Qué necesidades de la comunidad han detectado y cómo las han abordado desde la participación universitaria? Y finalmente, ¿cómo el ser más participatives ha impactado en sus propios proyectos y proyecciones que tienen de sus propias vidas? Entonces, sin más, vamos a empezar a darle la palabra a Dani para que nos cuente un poco su experiencia en este sentido. Sí, muchas gracias, Liz. Pues, bueno, alguna vez una amiga muy querida expuso como uno de los problemas contemporáneos es la necesidad de ser escuchados, ¿no? Y creo que el espacio de las Cubis lo que hace es brindar este espacio para escuchar y para ser escuchados. Entonces, eso para mí creo que ha sido como lo que más rescato de este espacio. Y creo que dentro de la universidad puede llegar a haber pocos espacios para compartir sentires o pensares o pausar como de la rutina que la propia como escuela, como que genera. Entonces, pues, me he dado cuenta lo necesario que es porque, pues, en cada como encuentro con otros encuentro esta necesidad y encuentro como después de encontrarnos, de compartir, impulsa a hacer eso fuera también. O sea, no se queda solo en la Cubi o en el círculo que hicimos un semestre, sino que cada una de esas siete personas empieza a hacer lo mismo con sus otros círculos. Y, bueno, creo que eso es bien necesario en un mundo, pues, que te invita o que te acorrala a estar como tan metido en lo individual. Y, bueno, creo que también a mí me ha sido muy impactante ver como en egresados o personas que están a punto de egresar, como esta inquietud por generar estos espacios fuera de la universidad. Y, bueno, creo que también, creo que como adultos y adultos jóvenes esto es bien, bien importante. Y, bueno, personalmente me resonaba mucho ahorita lo que compartían de la apatía o la indiferencia, que a veces como que es lo que más cuesta trabajo en la participación. Y, bueno, a mí personalmente ha sido lo que más me ha invitado. O sea, yo, pues, antes estaba completamente cerrada, no me animaba a hacer muchas cosas. Y, personalmente, me ha dado como, no sé, un sentido de agencia y de invitación a hacer cosas. Y, pues, me ha permitido explorar todo esto. Y creo que para mí ha sido lo más valioso y creo que sí trasciende estas paredes. Gracias. Muchas gracias, Daniela. La verdad es que nos estás motivando mucho con esas palabras que dices. Y, bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Jimmy, que fue quien intervino la última vez. Adelante. Sí, concuerdo totalmente con lo que dice Dani. O sea, yo creo que no te das cuenta hasta que estás dentro de estos espacios, qué tan apático podemos ser dentro de la universidad. Entonces, para mí sí creo que, o sea, concuerdo completamente. O sea, hay una necesidad de ser escuchado por cualquier razón que sea, o sea, por miedo, que sea por apatía, que sea por cualquier situación. Creo que es muy necesario por parte de la comunidad ser escuchados y es la necesidad más grande. Sin embargo, creo que desde mi posición como coordinador del ser de diseño textil, hemos tratado de hacer actividades que puedan ir más allá de nuestra universidad como tal. Tratamos de involucrar el talento que tenemos dentro de nuestra carrera para que pueda ser explorado por otras personas, compartir, no sé, algún... Bueno, nuestro proyecto principal fue hacer un directorio de emprendimiento que, bueno, básicamente es reunir todos los negocios que tienen nuestras compañeras y nuestros compañeros y darlos a conocer en otro instante y también invitar a los exalumnos. Yo creo que es muy importante crear vínculos en esta posición, crear vínculos con exalumnos, con la coordinación, con los demás seres y pues así podemos mitigar la necesidad de ser escuchados al estar abiertos, al estar presentes dentro de la comunidad, que yo creo que es lo más importante y lo que nosotros hacemos, todos los que estamos aquí presentes, es estar dentro para saber qué es lo que se necesita y qué se puede seguir haciendo. Yo creo que esto me ha ayudado también a crecer como persona más que nada porque creas muchas habilidades y muchas capacidades y además vas más allá. Yo creo que el trabajo duro siempre es el mejor porque te das cuenta de todo lo que puedes llegar a hacer y muchas veces tenemos miedo, pero realmente nosotros somos capaces de hacer las cosas que queremos. Muchísimas gracias, Jim. Qué importante, ¿no? Estas formas de superar los miedos. Y pues bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Alex para que nos cuente un poco cómo ha sido en ese espacio de Villas Ibero la experiencia de generar comunidad. Pues muchas gracias. La verdad es que la Villa Ibero allá lo consideramos es una comunidad y creo que es la esencia como tal de la Villa, pero debemos decirlo, al inicio no es fácil. Yo creo que el encontrarnos con estas barreras, ¿no? Y es algo que encontramos y repetimos muchas veces. La participación universitaria no solamente es de quienes la generan, pero también requerimos de quienes la quieren aceptar. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes y el generar este tipo de espacios no es fácil, pero realmente creemos en estos proyectos y los basamos a partir de las necesidades. Nosotros en Villa Ibero, pues todos somos foráneos y una de las cuestiones de ser foráneos es que somos vulnerables a diferentes cosas. No conocemos cuando llegamos a gente, no tenemos estas redes de apoyo que quizás las personas que ya viven en Puebla las tienen. Y el encontrarnos solos en esta etapa universitaria, que para nadie es fácil, pues encontrar estos espacios y realmente a veces... Y sobre todo, generar actividades que realmente les interpelen y que realmente sean lo que uno necesita como foráneo. No únicamente hacer actividades para conocernos, eso la verdad es que está muy padre, pero también hay veces en las que queremos encontrar otros puntos de vista y llegar a otros objetivos. Y es a partir de esta participación universitaria y es a partir de esta generación de comunidad que lo tenemos que hacer. Y pues realmente, yo creo que lo más complicado es a veces nosotros podemos dar los espacios, pero que la gente los acepte puede ser un reto para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Realmente es que sí, nos estás retratando mucho la verdadera cara de estos retos de la participación universitaria. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar a Luis de Camaleones para que en un espacio no tan innovador como lo es un colectivo que atiende situaciones sociales, pues nos cuente cómo ha sido su experiencia. Adelante. Bueno, a mí... Bueno, a mí Camaleones se me hace como un espacio muy importante, precisamente porque pues nos da una voz, ¿no? Somos un sector, la comunidad LGBT es un sector que en muchas ocasiones ha sido reservado, ¿no? Entonces, tener un colectivo como Camaleones es eso, ¿no? Tener una voz en la universidad y en el día a día universitario. Siempre nos topamos con ciertos problemas, ¿no? Desde nuestras propias trabajas, hay gente que en el grupo de acompañamiento expresa que no puede ser él o ella misma o él misma en su propia casa. Y eso es un problema que, pues, en la universidad, pues, somos libres de expresarnos, ¿no? Y eso es algo muy importante para nosotros en Camaleones. Porque estamos básicamente abriendo las puertas a personas que muchas veces en su casa no pueden hacerlo, ¿no? No pueden expresarse, no pueden llegar con una pareja de su mismo sexo, no pueden expresarse con su posición de género correspondiente. Entonces, para mí esa es la gran importancia de Camaleones. Ahora, hay problemas tanto a nivel de hogar como a nivel institucional, ¿no? O sea, también hemos notado problemas desde la misma idea de que en muchas ocasiones pues nos apoya mucho, ¿no? Y la queremos muchísimo, ¿no? Pero en otras ocasiones, pues, sentimos que ese apoyo no siempre es el adecuado, ¿no? Entonces, así como apoyamos a lo que sucede en la casa de los individuos que pertenecen a Camaleones, apoyamos a las luchas que se pueden surgir desde la misma universidad, ¿no? Pero, este, y finalmente, yo creo que lo que más me ha impactado de participar en Camaleones es este sentido, ¿no? De encontrar una casa, encontrar a un grupo de personas que son parecidas a mí, que tenemos intereses parecidos y que en general somos una comunidad bonita, ¿no? Somos una familia chiquita dentro de la universidad. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Qué importante, ¿no? El también poder ser críticos no solamente ante la sociedad, sino incluso dentro de nuestra propia casa de estudios. Y, pues, bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Rob para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia también ignaciana en la generación de comunidad. Bueno, experiencias ignacianas, ¿por dónde empezar? Pues, sí, hablando de transformaciones, el pliule es un espacio repleto de choques de realidad. Uno entra pensando que nos van a enseñar a cómo ser un líder ignaciano, lo que sea que eso signifique, pero es un proceso de revisar nuestra realidad con lupa, de darnos cuenta, y recupero esto que decían de una necesidad muy grande que existe ahora, de ser escuchadas, escuchados, escuchades, pero también de escuchar a la otra y al otro, porque a partir de eso nos damos cuenta de qué cosas puedo hacer yo también para acompañar, para servir. A mí me ha transformado de una manera increíble, no solo desde, pues, sí, es un espacio al que llegué siendo una persona muy introvertida y, pues, eso cambió por completo, pero también impactó mucho en mi espiritualidad. Igual como decía Dani, creo que es una cosa bien importante de cultivar y me ayudó mucho a eso, a darme cuenta de muchas cosas. Y, bueno, también en el Pliu tenemos varias experiencias, como lo es los ejercicios espirituales, que, wow, la experiencia de inserción y el encuentro de los demás programas de liderazgo con otras personas de otras iberos, incluso de otros países. Entonces, estar en el Pliu no solo implica ser una comunidad con mis compañeros del programa, sino que instantáneamente también tengo una comunidad en Perú, en El Salvador, en León, en Guadalajara, ¿no? Y eso es invaluable. Gracias. Muchísimas gracias, Ro, por tu compartir. Realmente nos mueven mucho todas las palabras que acabas de decir. Y, pues, finalmente cerramos esta segunda ronda con broche de oro con la participación de Sofi. Adelante. Sí, este, muchas gracias. Pues, yo considero que ser representante del departamento justamente nota esta necesidad de la participación universitaria, ¿no? En primer lugar, cómo generamos más participación universitaria y también la parte de la representación estudiantil. Cómo hacemos que todos nuestros estudiantes se sientan representados. Porque, lamentablemente, justamente por esta falta de participación y a veces apatía, algunos se quedan sin consejeros, algunos se quedan sin acompañamiento. Y es esa necesidad de justamente escuchar, de acompañar, de sentirnos parte de una comunidad, la que, de hecho, no solo era una inquietud de los representantes actuales, sino también de los representantes previos, que, bueno, aquí tú, Melis, ellas, junto con los demás, lograron esta propuesta de la franja estudiantil, que, bueno, continúa así en revisión. Pero que estamos intentando llevar a cabo, ¿no? Y que justamente existe esa representación estudiantil. Y, bueno, también me gustaría tocar este tema de cómo el ser más participativo ha impactado en su proyección de vida. Y es que, verdaderamente, cada uno de los espacios de representación estudiantil, de consejeros, en Villa Ibero, de todos los espacios en los que he estado, de participación universitaria, ha cambiado completamente el proyecto de vida con el que yo ingresé a la universidad. Y es que cada uno de esos espacios me cuestionan. Y me cuestionan de maneras muy distintas. Entonces, o sea, en absoluto, mi proyecto de vida es el mismo que antes. Y considero que ahora es mucho más significativo para mí. Porque ya no conlleva el simple hecho de ser parte de este mundo que requiere pura producción de mí, sino de cómo yo puedo sentirme bien en este mundo. ¿Cómo puedo generar comunidad en este mundo? ¿Cómo puedo sentirme abrazada? ¿Cómo puedo yo también abrazar el mundo, no? Entonces, sí, sin estos espacios, yo estoy segura de que... Perdón, perdón. Es decir, en estos espacios, yo estoy segura de que sería algo completamente distinto. Y es que sí ha cambiado por completo mi percepción de la vida. La verdad es que nos dejas con muchas, muchas emociones. Yo no sé ahorita las personas que nos estén viendo cómo lo perciban. Pero realmente, si yo estuviera a punto de ingresar, ya sea a la universidad o algún espacio de participación universitaria, realmente me animaría totalmente a tomar este reto, a tomar esta oportunidad. Me resonaron mucho las palabras que dijeron ahorita antes de pasar a nuestra tercera y última ronda. Sí me gustaría detener un poco a recuperar tantas de las cosas y de las emociones que se dijeron aquí. Creo que me gustaría empezar por lo que más estuvieron repitiendo. ¿Cómo estamos viviendo en un mundo que nos exige y nos invita a posicionarnos y a defender y a hacer comunidad? Vivimos realmente en una sociedad donde los valores a lo mejor predominantes son más individualistas, más ver hacia tu propio ombligo. Y justamente son esas noticias que vemos todos los días sobre altas tasas de violencia, sobre desapariciones, sobre feminicidios, sobre tantas formas de violencia en las que nos dicen no te puedes quedar ahí con los brazos cruzados. Entonces, si ustedes están viendo esta mesa de diálogo, significa que les está importando, les está significando también estas invitaciones que han sentido y van a actuar. ¿Qué importante esto que decían sobre el poder poner al servicio de la comunidad lo que somos? Porque de pronto también la sociedad nos exige ser personas que no somos nosotras, nosotras y nosotras, nosotres y nosotros mismos. De repente la sociedad también nos exige como ciertos valores con los que no nos sentimos cómodos. Y entonces, poder descubrir a través de estos diversos espacios quiénes somos realmente, cuál es nuestro proyecto de vida, cuáles son nuestros talentos, nuestras capacidades, y poder ponerlas al servicio de la comunidad es increíble porque es ahí donde se empieza a construir el impacto. Cómo poder luchar contra esta apatía que en vez de que la veamos como un reto, como una dificultad, la vemos como un área de oportunidad. Esa apatía es la que nos motiva. Nosotras entonces vamos a asumir el rol y vamos a invitar a que más personas puedan sumarse. También quisiera recuperar ya finalmente esta necesidad, estas necesidades a las que estamos respondiendo, que son múltiples como se pudieron dar cuenta cada uno de los espacios. Por eso tenemos esta diversidad de espacios, ¿no? A lo que se sientan más llamadas, llamados y llamades, ahí pueden entrar a ese espacio. Pero, sin duda, las necesidades que estamos compartiendo, pues, es esto, ¿no? El poder tener un espacio de escucha, un espacio de seguridad donde podamos compartirnos desde lo que somos, sin que se nos esté juzgando. Un espacio donde podamos construir mentes críticas hacia nuestros propios procesos, pero también hacia los procesos institucionales y de nuestra propia universidad. Y, sobre todo, poder formar voces críticas ante la sociedad. Y, pues, eso, ¿no? Finalmente invitarles a que piensen, ¿no? Cómo está este efecto dominó en el que, pues, empezamos aquí, pero vamos por el mundo. Entonces, vamos a cerrar con esta tercera ronda en la que yo les estaría preguntando a ustedes. No estamos cerrando, recuerden que vienen también las preguntas que el público les va a realizar. Pero yo les quisiera preguntar, finalmente, ¿cómo se podrían transformar todos los espacios en los que ustedes están participando para que haya una trascendencia más allá de la universidad? Ustedes ya están diciendo que realmente hay incidencia por fuera, pero ¿qué más haría falta? Y, es importante, a todas las personas aspirantes a conformar platillas para los consejos de representación estudiantil, ¿ustedes a qué les invitarían? Entonces, vamos a empezar esta última ronda con la participación de nuestra querida Ro. Bueno, gracias, Liz. Me parece muy importante todo lo que dices. Si quisiera que tuviéramos más tiempo. Pero, sí, justo recuperar mucho. También lo que decía Jimmy hace un rato sobre el miedo, ¿no? Creo que el Pliwi también fue un espacio que me enseñó mucho a transformar mi miedo en cosas, en acciones, ¿no? Para mí, para la comunidad, para los demás. Y, pues sí, como decía Liz, empezamos aquí, pero vamos al mundo y hay muchas necesidades allá afuera que sí nos deberían invitar como a nosotros preguntarnos ¿qué estoy haciendo aquí en esta universidad? Porque solo quedarnos en el espacio, en el salón, creo que es un poco un desperdicio como del espacio en el que estamos, porque justo pues ahí hay muchos lugares en los que pueden entrar y buscar y encontrarse a ustedes mismos. No sé, no me acuerdo de cuál. Bueno, sí, o sea, hay necesidades allá afuera, pero creo que lo más importante es justo identificarlas. Pero no las vamos a poder identificar a menos que neta le entremos de lleno, ¿no? Y ya lo decían hace rato, es difícil, la verdad, no llevar un ritmo de tener clases y además estar en grupos de incidencia, pues no es como cosa fácil. En cuestión de tiempos, pero luego te das cuenta que tu alma se llena porque estás haciendo cosas, no nos quedamos en esta superficialidad de voy a terminar mi carrera y a ver qué pasa después. Y como decía Sofí, el proyecto de vida cambia, o por lo menos también en mi caso el proyecto de vida cambió completamente. Y estoy muy convencida de este lema que tenemos en la universidad, en todo amar y servir, actuar desde el amor por completo. A veces cuesta un poco, a veces nos enojamos y a veces decimos ¿por qué están pasando tantas cosas horribles? Pero pues justo construyendo comunidad podemos hacer muchas cosas. Organizándonos puede ocurrir una magia muy grande y pues creo que con eso cierro. Gracias. Muchísimas gracias, Ro. Qué importante esta forma, ¿no? Que nos invitas a organizarnos y no quedarnos donde estamos, ¿no? Vamos a darle la palabra a Dani ahora para que nos dé sus impresiones finales. Sí, pues igual esto de el amor es un factor común en todos los espacios y justo ahorita pensando en cómo puede trascender este miedo, creo que a veces la valentía que requerimos para aventarnos a este espacio puede ser invitación para aventarnos a espacios en el mundo. Y entonces creo que eso puede ser de lo más como trascendental que la participación universitaria te da, crear pues el cobraje, la valentía para no quedarte aquí, sino pues sí, salir al mundo. Y bueno, en el propio espacio que ahorita estoy representando, de las PUDIS, cómo pudiera trascender, pues siempre pienso, bueno, ahorita estamos hablando de todas las necesidades que tenemos pues sí como alumnes y creo que pues a veces se cree que los adultos no lo necesitan y creo que es más necesario aún, ¿no? Entonces me imagino, o sea, como un sueño sería que pudieran existir estos espacios para egresados, para pues sí, cualquier persona que quisiera explorar un poco dentro de su universidad. Y bueno, de motivaciones para los seres, para las personas que nos están escuchando el día de hoy, pues creo que siempre sería como que el motivo de sus proyectos siempre sea el encuentro con otros. O sea, creo que eso ahorita es como algo que en nosotros resuena mucho. Entonces, pues que siempre este encuentro sea lo que dinamice pues sus proyectos, sus plantillas, lo que sea que quieran hacer. Y ahorita, a mí me conmueve mucho el estudio de este espacio porque ahorita escuchando a Alex Sobrevillas, a Rodel Priul, como todos estos espacios en los que también he estado, pues me hacen darme cuenta de lo valioso de la diversidad de espacios, ¿no? Entonces, si ahorita ustedes se animan, no sé, a estar en los seres o en alguna especie de participación estudiantil, pues obviamente invitarles a que también lo estén en otros, o sea, que se atrevan a explorar diferentes espacios y de verdad es de lo más valioso que, pues, este lugar puede dar. Muchísimas gracias, Dani, por tu compartir. Y bueno, ya que estamos ahora sí entrados y entrades en esto, vamos a darle la palabra a Luis de Camallones para que nos diga, pues, también sus impresiones. Sí, yo creo que hay algo muy bonito, muy medio, en lo que dijo Sophie y en lo que dijo Ross, ¿no? Es la idea de abrazarnos, ¿no? Abrazarnos como comunidades y dejar que la gente entre. Y digo, como dijo Ross en el sentido de lo ignaciano, ¿no? En todo, amar y servir, ¿no? Esa idea permea en todo lo que hacen los seres en general, ¿no? Y lo que hacemos en Camallones. Entonces, pues, yo creo que es muy valioso abrir nuestras puertas, ¿no? A tanto comunidades iguales, en términos de la universidad, como en comunidades externas, ¿no? En muchas ocasiones llegan chicas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría participar en Camallones, pero no soy el herdero, ¿no? O me gustaría poder participar en alguna actividad que va a organizar Camallones, pero no soy el herdero. Entonces, muchas veces tenemos que abrir la puerta que entran estas personas y decirles que son bienvenidas al espacio, ¿no? Y también yo creo que algo muy importante de rescatar es esta idea de que no hay que tenernos miedo. O sea, en Camallones no mordemos. O sea, no que he visto un camarón como era, ¿no? Y, pues, no sé, así como yo entré poniéndome en contacto con redes sociales, poniéndome en contacto con amigos que ya participaron en el colectivo, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Y son completamente bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a entrar a participar con nosotros, ¿no? Tenemos los brazos abiertos y con mucho gusto los vamos a recibir. Entonces, yo creo que eso es lo que le digo. Muchísimas gracias, realmente nos has motivado mucho durante toda esta mesa de diálogos y, pues, bueno, ahorita vamos con la participación de Sofi para que nos diga, pues, ella cómo le gustaría cerrar esta tercera ronda. Gracias, Liz. Pues, yo primeramente me gustaría comentar que considero, de verdad creo, que el simple hecho de que existan estos espacios ya trasciende la universidad. La manera en la que nos involucramos, la manera en la que hacemos comunidad, ya trasciende por el simple hecho de que nos cambia como seres humanos. Ya comentaba antes que cambió mi proyecto de vida y me parece que es de muchos, estos espacios de participación. Y también me gustaría comentar algo que una vez me dijo Toni, en el video justamente, y fue que yo llegaba con él como muy nerviosa, ¿no? Porque le decía, es que qué voy a hacer cuando ya no esté este espacio, ¿no? Y él me decía, pues, lo que va a pasar es que tú ya tienes las capacidades para crear tus propios espacios. Y fue como súper poderoso para mí porque me hizo darme cuenta de esa capacidad que tengo de poder incidir con las personas que conozco en mi comunidad. Entonces, por eso yo considero que los espacios en sí trascienden a la universidad. Y, bueno, aquí invitaría a los estudiantes a hacer, si a todas y todos los que quieran entrar a estos espacios, es a que se dejen abrazar. O sea, honestamente yo ingresé a estos espacios como con una barrera, ¿no? Con mucho miedo a equivocarme, justamente el miedo de nuevo, ¿no? El miedo a equivocarme, el miedo a no ser consciente, el miedo a qué voy a hacer. Y yo creo que es también dejarnos guiar por otras personas, dejarnos acompañar y dejarnos abrazar, de verdad, dejarnos sentir lo que el espacio quiere en nosotros, lo que necesita. Y, pues, sí, esa sería mi última participación. Muchísimas gracias, Sofía. Qué importante invitación a abrazarnos justamente. Vamos a darle la palabra a Jimmy ahora en esta ocasión, para que otra vez no le toque cerrar con broche de oro. Adelante, Jimmy. Bueno, yo pienso que para trascender dentro de estos espacios, sí estamos en la universidad y es una cuestión estudiantil, pero debemos de dejar de pensar en eso. O sea, es una cuestión que también, desde el lado del ser, puede ser profesional y desde el lado de todo, yo creo que es humano. Entonces, creo que para trascender en estos espacios debemos de pensar en eso, en la humanidad y más que nada, en que nuestras acciones pueden ir más allá y no solo quedarse aquí en la escuela, bueno, muchas veces, pues, nos cerramos, si estamos en la universidad, bueno, solo lo va a ser para la universidad y cumplir. No, o sea, hay que hacer cosas que de verdad, pues, nos beneficien a todos y al final, si es algo que nosotros hemos escuchado por nuestros amigos, por todas las personas que están alrededor nuestro, entonces nosotros podemos ser las personas que son capaces de llevar esas acciones a realizarse. Entonces, bueno, a mí, siguiendo desde este tema, me gustaría invitar a los CERS que, en primera, no tengan miedo a proponer lo que quieran, mientras sepan que el beneficio, siempre va a haber algún beneficio para cualquier persona. Y más que nada, que sepan que hay diferentes direcciones, diferentes entidades, diferentes espacios dentro de nuestra universidad que los van a apoyar para hacer todo. Esta participación universitaria, nuestros coordinadores, yo tengo que agradecerle muchísimo a mi coordinadora, porque ella nos abrió mucho las puertas para hacer lo que quisiéramos y lo que necesitáramos. Entonces, sepan que hay gente que está en los otros CERS que también está habida de ayudarles. Entonces, no están solos y nunca piensen que porque son de otra carrera, porque son de otro lugar, son de otra posición, no me van a ayudar o no quiero estar con ellos. No, o sea, son gente que está participando y quiere ayudar a los demás y está abierta a hacerlo. No hay que tener miedo. Una vez, una amiga me dijo cuando íbamos a hacer la solicitud para un programa que necesitábamos, me dijo, ¿sabes qué? O sea, ni siquiera tengas miedo porque no lo tenemos. O sea, ni siquiera lo tenemos en no ya está. Entonces, no arriesgas nada en pedirlo, no arriesgas nada en mover, en movilizarte, en juntarte con alguien más. No perdemos nada. Entonces, hay que tener esa mentalidad de que podemos llegar a lo que queremos y no tener miedo. O sea, sigo justo con lo del miedo porque muchas veces es lo que nos hace estar tirnos para atrás. Entonces, no tengan miedo y, o sea, estén abiertos a cualquier persona, estén abiertos a todos los espacios y a toda la universidad, que creo que estamos en una universidad que nos brinda mucho apoyo en muchos aspectos. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimmy. Y pues, bueno, ahora sí, vamos a finalizar con la valiosa intervención. Alex, adelante. Muchas gracias, queridos, este, cerrado. Bueno, pero, este, pues, primero que nada quiero decirles que por parte de Villa Ibero, pues, realmente lo que buscamos es hacer comunidad y a veces lo simplificamos o solo pensamos que significa llevarme bien con mi compañero de cuarto, compartir una cocina. pero cuando lo empezamos a ver más allá es realmente cómo, como estudiante, como ciudadano, como compañero, como amigo, me quiero llevar con los demás y cómo voy a hacer que los demás se sientan resguardados, pues, en nuestra compañía. Y yo creo que eso es, eso es lo que para mí ha representado más allá de la residencia, más allá de la universidad. Cómo a través de este proceso formativo hemos ido creciendo como personas. Más allá, y a veces lo pensaba así, ¿no?, al inicio, pero, no, pues, es que aquí Villa Ibero solamente es donde voy a dormir y cuando me di cuenta que no solamente es dormir sino que mi casa son mis amigos, al punto que ya son familia, pues, en ese momento te das cuenta que esto va más allá de una residencia, esto va más allá, pues, de simplemente un dormitorio. ¿A qué los invito? Y antes de hacer la invitación, les quiero contar, alguna vez mi novia me dijo que lo personal es político. Y cuando me dijo eso, ahorita hasta lo que dice el Chino, entendí realmente cuál es la responsabilidad que tenemos como representantes y como personas. Y los invito a eso, a que todas las actividades que hagan, todo lo que ustedes propongan, sea coherente con lo que esperamos y con lo que queremos ser. En particular, los invito a hacer tres cosas. A generar espacios seguros. Hemos escuchado que el miedo es un común denominador en todos nosotros, en diferentes aspectos, pero que sus consejos den estos espacios de seguridad. Que vean más allá de lo académico, siempre los consejos nos hemos enfocado como cuáles son las pláticas y voy a conseguir al ponente internacional. Pero los estudiantes somos más que eso. Los estudiantes somos personas y hay que desarrollar nuestra humanidad para realmente poder seguir creciendo. Y por último, y muy de la mano, crecer en los espacios personales. Que no solamente los consejos se queden en la universidad, sino que ustedes puedan proponer cosas para los demás. Que los consejos tengan la incidencia social en la comunidad que nos rodea. Esos son los tres puntos a los que los invito. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Alex, por cerrar con cuestiones tan, pero tan importantes. Realmente, pues, yo me siento muy motivada. No sé cómo se sientan las personas que nos están escuchando ahora o que nos escucharán posteriormente cuando se suba la grabación de esto. Pero realmente lo que se siente aquí es comunidad, es energía y es justamente estos ánimos de cambiar el mundo y de hacerlo más digno y justo para todas, todos y todes. Pues ahora vamos a pasar a la inesperada ronda de preguntas y respuestas por parte de ustedes, el público. Ahorita, por ejemplo, en el chat ya empezaron a llegar algunas preguntas. También les quisiera comentar que si alguien de ustedes quisiera hacer su pregunta no a través del chat, sino que abriendo su micrófono, el Teams adelante puede hacerlo. Ahí solicitando la palabra, abre su micrófono y listo. Para que también nos podamos sentir mucho más cercanas, cercanos y cercanes. Entonces, pues bueno, nada más antes de proceder por la primera pregunta que aquí tenemos en nuestro chat para todas las personas aquí presentes, me gustaría nada más también compartirles que justamente dentro de este miedo que a lo mejor estamos compartiendo en este momento, ahí en ese miedo es donde encontramos nuestra fortaleza y nuestra valentía. El miedo no hay que verlo nunca como un enemigo, sino como aquel compañero que nos dice, aguas, tampoco te lances, ¿no? Y tampoco lo hagas sin responsabilidad alguna porque definitivamente la participación universitaria y la participación social nos exige de responsabilidad, pero al mismo tiempo ese miedo nos va guiando y nos va diciendo, como ya decían las compañeras, abrácese, creen esa comunidad y no están solas, no están solos, no están solas. Entonces, bueno, vamos a proceder con esta primera pregunta que nos hacen aquí en el chat, se las voy a leer a todas y todos ustedes, que les mandan muchas felicitaciones y les dicen que, bueno, que también son personas muy, muy inspiradoras y les preguntan, ¿cuáles son los próximos planes que ustedes tienen y tanto dentro de las actividades estudiantiles si tienen algún proyecto en específico dentro de los espacios que están representando? Si a lo mejor ahorita les motivó alguna compañera o compañero aquí y dijeron, ¿saben qué? Me quiero meter ahora a ese espacio o en general, ¿cuáles son las actividades que ustedes están pensando dentro de la universidad y también para afuera de la universidad? ¿Qué es lo que están pensando? Y aquí sí, me gustaría dejarlo abierto a ustedes, ¿alguien se anima a participar primero? Tú, Jimmy, adelante. Bueno, siguiendo esa pregunta, yo creo que la universidad nos da muy buenas oportunidades y pues ahora seré representante de un grupo de embajadores universitarios de la Ibero para Fashion Revolution. entonces creo que esta es una oportunidad, o sea, hay muy buenas oportunidades dentro de nuestra universidad y debemos de dejar como de lado la situación académica a veces porque pensamos que porque ya cumplí con mis tareas, ya cumplí con todo lo que tengo en la universidad, ya no puedo hacer más. Fashion Revolution exige mucho tiempo y bueno, es de manera humanitaria realmente, o sea, nadie recibe ningún pago, ni siquiera las personas que están encargadas en México y creo que ese tipo de acciones y ese tipo de espacios y los mismos espacios que tenemos dentro de la universidad que están mis compañeros aquí presentes, están abiertos y requieren que nosotros seamos partícipes de ellos. Entonces, no hay que tener también apatía ni flojera ni pensar en que me va a llevar muchísimo tiempo porque al final los beneficios son muchísimo más grandes. y bueno, esta situación de Fashion Revolution yo los invito a que la vean, estamos como deshilados y pues básicamente es para la concientización sobre el consumo de la moda aquí en México y la industria textil y de la moda en México. Entonces, los invitamos a que vean nuestras redes sociales pero más que nada si quieren ser partícipes estamos muy abiertos a que se unan y somos un grupo de libero que estamos en ellos. Muchas gracias Jimmy, pues ahí ya tenemos la invitación ahorita también en el chat les vamos a compartir las redes y se las haremos llegar igual por otros medios. Igualmente, aquí un pequeño corte comercial les recordamos que mañana ya es el gran y esperado día en el que van a iniciar las pre-campañas entonces para que estén listas listos y listas aquí les deseamos lo mejor y pues bueno ahora sí sin más vamos a continuar ¿alguien más le gustaría participar? A Luis y luego Sof. Yo creo que la actividad más importante que hacemos en todos los semestres es el acompañamiento es una actividad donde miembros de la comunidad LGBT están invitados a llegar y a participar y a platicar y a contar sus experiencias y básicamente a abrirse a entender que no están solos que estamos como un par de brazos apapachadores que pueden ser escuchados yo creo que eso es la actividad más importante y se me hace que es medular para camarones el acompañamiento del semestre pasado estuvo muy chido muy bonito conocí a mucha gente maravillosa en ese espacio y pues nada un lito a las personas que están escuchando a participar si son parte de la comunidad o no entonces pues yo creo que eso es como más que nada realizar esa invitación a la gente que nos escucha super muchísimas gracias por esa invitación Luis y ahorita vamos con la palabra de Sofi para que ella nos diga cuáles son sus próximos planes gracias pues como ya les mencionaba los representantes del departamento ahorita estamos como a la espera de la muy emocionante aprobación esperemos que ya pronto de la asamblea estudiantil esperemos que ya finalmente se logre como crear completamente este espacio pero ya tenemos nuestras redes si quieren seguirnos es Adra y Vero y pues sí lo que buscamos es que todos podamos conformar estos espacios de representación estudiantil que todos podamos ser todas podamos ser representados entonces bueno esperemos que ya pronto se logre pero pueden ir siguiendo nuestras redes ahí vamos como explicando más o menos de qué se trata esto igual ya tenemos nuestra página no sé si está arriba pero bueno este también la página y ahí también pueden ver cómo poder comenzar a involucrarse si es que tienen esta inquietud si quieren pertenecer cómo pueden formar parte de cómo pueden llevar sus propuestas sus inquietudes a la asamblea entonces pues sí ese es como el proyecto que ahorita tenemos muchísimas gracias Sofi y ahora vamos con Ro bueno tengo entendido que en noviembre ocurrirá el primer encuentro de todas las generaciones de Pliul de la Ibero lo cual me hace sentir muy emocionada porque cada generación es muy numerosa pero existe una universalidad en como en el lenguaje en los chistes así internos entre todos que pues no sé es una comunidad muy bonita y también aprovechar igual un poco de corte comercial que este semestre nos encantaría en el club de apreciación cinematográfica retomar ya que está abierta la universidad o en línea veremos y justo también demostrarles que se pueden hacer muchas cosas se pueden incidir en muchos espacios y esto es algo que nadie sabe pero en el club estamos planeando una proyección de documental junto con Sonidero ya veremos qué dice el rector pero pues atrévanse atrévanse a soñar ahora sí que eso es todo muchísimas gracias Roi bueno ahorita ya es lo que les decía del miedo o sea a lo mejor nos cuesta trabajo dar el primer paso pero una vez que nos lanzamos ya nadie nos detiene entonces ahorita en el chat ya están llegando muchas preguntas si les parece bien podemos dar a lo mejor por pregunta unas dos o tres respuestas y así le damos oportunidad a todas las personas aquí incluso esta creo que se puede combinar estas dos inquietudes que tienen tanto Ilse Lisset como Camila Ilse Lisset les pregunta a ustedes también les manda muchas felicitaciones y les pregunta pues eso qué consejos les darían para que los pudieran acompañar como ser y por otro lado Camila les pregunta un tema sumamente complicado sobre todo aquí para las personas que están representando consejos estudiantiles que es cómo le pueden hacer qué tips ustedes les darían para pues animar a la banda de sus carreras a que participen porque de pronto somos muy poquitos en cada carrera en que participamos entonces qué tips le darían ustedes y Alex quiere tener la primera intervención listo no pues la verdad es que creo que es algo que no se me alegra tanto escuchar este tipo de preguntas qué consejos yo creo que ya lo han dicho mucho es no tengan el miedo de preguntar la verdad es que no ya lo tienen me gusta mucho esa intervención que nos compartiste porque es la verdad no tenemos las cosas y lo único que podemos hacer es pelear por ellas y eso es algo que he visto a lo largo de toda la universidad cuando no tenemos estos espacios como el que tenemos el día de hoy lo único que podemos hacer es simplemente pues pedirlos buscarlos y poco a poco irlos encontrando y también cómo hacerlos para animar aquí un pequeño consejo de Sevilla Ibero con comida eso siempre hay pero bueno además de eso y del pequeño chiste local la verdad es que hagan las actividades que a ustedes les apasionan si ustedes transmiten esa pasión lo más probable es que puedan recibirla de todos sus participantes y yo creo que eso es lo que más les invito a que ustedes no hagan las actividades solo por hacerlas no hagan las propuestas solo por quedar bien porque creen que es algo que se escucha bien en un póster en los vídeos informativos sino que lo hagan porque les apasiona yo creo que eso es el secreto para que más personas quieran participar e inclusive les digo hay actividades en las que quizás no tenían el efecto que esperábamos pero el hecho de que nos apasionara nosotros hacerla nosotros ya con eso éramos felices la verdad es que les recomiendo eso que hagan lo que les apasiona gracias muchísimas gracias a ti Alex y bueno alguien más le gustaría dar aquí algún tip a Dani adelante yo no sé si bueno no estoy contestando tal cual la pregunta porque tal cual los futuros creo que no es mi respuesta porque no es mi área pero creo que a cualquier otra persona que esté como por ahí mezclada o sea como invitarles a de verdad este o sea los seres le meten un corazón y un o sea una cantidad de tiempo inimaginable a todos sus proyectos y muchas veces son nuestros amigos los que están ahí entonces o sea invitarles a aceptarles la invitación de Teams a sus amigos aceptarles esa este esos 20 minutos para algún proyecto cualquier cosa y ahorita me razonó muchísimo esto que decían de no perdemos nada cuando nos movilizamos y no perdemos nada cuando nos nos metemos a una a una reunión no perdemos nada cuando proponemos un nuevo proyecto entonces no perdemos este nada pero podemos ganar muchísimo entonces a todas las personas que tal vez como yo podemos ser muy apáticos con las actividades de los seres o sea de verdad como pensar dos segundos en el esfuerzo que le han puesto todas estas personas que en realidad no tienen por qué como pues sin hacerlo y y aumentarse este porque significa mucho pues para cada uno de ellos creo y porque para ustedes y para nosotras también puede ser muy pues pueden mover muchas cosas y ya gracias muchísimas gracias Dani y finalmente alguien más le gustaría dar un tip ah bueno si quieren si nos da tiempo rápido Jimmy y Sofi bueno yo nada más pasar muy rápido no se cansen no se cansen de yo sé que muchas veces van a querer tirar la toalla de pues estoy invitando y ni siquiera me responden o algo no se cansen y de preguntar de acercarse a sus profesores específicamente nosotros en línea tuvimos la posibilidad de entrar a cualquier clase por Teams y entrarnos casi casi pero pues yo creo que eso fue lo que nos ayudó mucho acercarnos a nuestros profesores y que nuestros profesores realmente vieran que nosotros estábamos haciendo algo por la carrera y más que nada que iba a beneficiarlos en cierta forma entonces acercarse a su coordinación acercarse a todos los medios que puedan acercarse a los otros consejos lo repito o sea entre más bola hagan más mejores resultados van a tener y bueno como parte de una carrera que casi no participa si lo tengo que decir pues o sea eso es un consejo que sí les quiero dar o sea no se cansen porque al final va a valer la pena y al final van a tener los resultados que quieran entonces eso muchas gracias antes de darte la palabra Sofi también para que no crean que les estamos ignorando sus preguntas se las voy proponiendo para que también las vayan pensando un poco Andrea nos hace una pregunta sumamente complicada yo no sabría cómo responderla sinceramente sobre cómo han mantenido esta motivación dentro de sus espacios durante la contingencia ¿no? porque esto nos vino a cambiar muchísimas cosas ¿no? o sea antes era como pues vamos aquí a comer vamos aquí a cotorrear no sé qué y ahora pues todo es virtual ¿no? entonces cómo le han hecho y también Paulina en esta misma lógica de los tips les pide a ustedes algunos tips para que para esta primera semana de campañas ¿no? o sea cómo hacer para y va muy de la mano ¿no? porque finalmente serán campañas virtuales entonces ¿qué tips les daría para mantener motivada pues a toda la comunidad? y ahora sí Sofi pues tú nos puedes compartir algunos de los tips que ya tenías pensados gracias bueno a ver si logro como englobar todo en una respuesta bueno primeramente esta parte de la participación creo que es algo que nos no sé nos puede desmotivar mucho a todas y todos los que formamos parte de los test entonces yo les invitaría a que no sea como su principal punto de arranque porque de verdad si tú estás todo el tiempo sintiéndote desanimado o sintiéndote triste porque no vayan a tu actividad estaba ahí la verdad es que termina siendo igual terrible para ti vivirla ¿no? entonces algo que comenta Alex que me parece muy interesante que también aprendí en mi número es que justamente la actividad la hagas para sentirte alegre tú también porque muchas veces nos centramos en nada más lo que otras personas podrían querer de nosotros y tú estás haciendo ahora sí que armando la actividad ¿no? y tú eres el que la va a vivir porque a fuerzas la vas a vivir entonces si terminas haciendo algo que nada más otra persona quiere va a terminar siendo muy triste o muy cansado muy tedioso el llevarlo a cabo bueno esta parte de cómo han mantenido la motivación durante la contingencia yo diría que al inicio no la había de verdad que no tenía mucha motivación pero si algo me mantuvo en estos espacios es que yo también necesitaba sentirme acompañada porque claramente este encierro en el que ya llevamos años ahora sí este pues ha sido muy difícil y no tiene ha conllevado momentos de mucha solitud de mucha tristeza de mucho cuestionarme por qué qué hago cómo lo hago pero gracias a estos espacios participación universitaria en donde no nada más entraba escuchaba una clase veía algún video sobre cosas académicas esto me daba espacios para de verdad sentir que estaba conectando con alguien inclusive a pesar de una pantalla a pesar de que había una pantalla de por medio entonces eso eso fue muy mágico porque yo de verdad creía que era imposible sin embargo muchas personas justo personas que estaban en estos espacios me probaron que no era así y que era capaz de sentirme acompañada y de acompañar a otras personas incluso en esos momentos y bueno tips para esta primer semana pues sí yo diría que acercarte no tener miedo de acercarte con con la banda ¿no? como que a veces sí sentimos que mucho del que dirán de verdad que es que es impresionante pero como que sentir que que estás haciendo esto como por tus compañeras compañeros que de verdad este sientes esta pasión esta emoción por el proyecto por los proyectos que vas a llevar a cabo y transmitirles esto en conversaciones verdaderas ¿no? conversaciones de verdad que sentarse y platicar y de verdad intentar conectar creo que eso es muy valioso muchísimas gracias Sofi por todos los tips ya tienen de donde agarrarle a mucho y pues bueno alguien más le gustaría contestar tenemos a Luis y ahorita le damos la palabra a Ro y a Jimmy claro que sí la cuestión de la motivación me parece muy complicado ¿no? porque pues yo creo que me gustaría arrancar con decir que está bien no tener motivación a veces está bien sentirte triste al chico parado entonces pues más que nada yo creo que eso es lo primero con la raca ¿no? está bien sentirte mal ¿no? y pues nada yo creo que mi motivación más grande para empezar a entrar en Camaldones fue esta necesidad de no sentirme solo en un espacio en el que ya me estaba sintiendo felizmente solo ¿no? entonces pues comenzaron con una actividad Camaldones hizo una bombos donde nos juntamos miembros de la comunidad LGBT y nos pusimos en Juega la bombos y estuvo bastante divertido en la plaza muy bien ¿no? entonces dije ¿sabes qué? este pese a que no tenía motivación alguna para entrar como que encontré un espacio donde finalmente pues estaba con gente que quería conocer ¿no? no me no encontré motivación por andarla buscando ¿no? sino porque simplemente me dejé llevar por un sentimiento ¿no? por un amor ¿no? entonces yo creo que no hay motivación más grande que el amor en este sentimiento ¿no? que el amor hace tu comunidad el amor hacia los espacios que crean y el amor que le puedes dar al niño ¿no? entonces yo creo que eso es lo que quiero obligar a la motivación que pudimos tener ¿no? muchísimas gracias y ahora Ros tú tienes la palabra bueno qué grandes palabras de aquí mi compañera y Luis porque así yo iba a decir no exactamente lo mismo pero justo no quiero que confundamos motivación con presencia la motivación pues quién sabe dónde viene y en todo caso yo te preguntaría que hiciste la pregunta no sé si fue Camila o fue Andrea Andrea bueno pues tú ¿qué te hace levantarte en las mañanas? ¿por qué ¿por qué te levantas? ¿no? esa es la motivación a veces no tiene nombre yo la llamo amor dentro del pliol también la llamo amor y dentro de todo lo que hago aquí adentro de la universidad y afuera se llama amor se dice fácil pero es un proceso justo de de encuentro encontramos la motivación en su búsqueda no no actuamos desde la motivación que también está como raro ¿no? ¿y qué hicimos por ejemplo desde el Pribul en la contingencia? nosotros ya nos habíamos graduado ya llevamos un año graduados creo pero es una red que siempre está activa ¿no? y me acuerdo mucho de una vez que así nos compartimos que nos sentíamos pésimo era no sé si era si era junio o no sé qué fue creo que sí fue junio y organizamos una proyección virtual de avatar el último maestro ayer y compartimos nuestros sentires nos acompañamos y eso es más o menos lo que seguimos haciendo compartir los sentires y acompañarnos hasta que podamos encontrarnos presencialmente de nuevo pero siempre hemos estado como para el otro incluso si dejamos el chat así vacío meses sabemos que si yo le escribo a Liz Liz me va a contestar y Liz me va a apoyar en lo que yo requiera y viceversa ¿no? entonces justo pues no había motivación durante el confinamiento había mucha tristeza mucha soledad pero ahí estamos es la presencia ¿no? y eso es todo muchas gracias muchísimas gracias a ti Ro y antes de darte la palabra Jimmy nuestra bellísima presentadora se animó a también a darles algunos tips entonces aquí la escucharemos hola ¿qué tal? no sé creo que quiero empezar con que escucharles me ensancho el corazón enormemente no sé o sea de verdad que estoy impresionada o sea yo ando aquí como medio descontenta pero me emociona mucho que por fin podemos coincidir o sea creo que otra modalidad pudo haber sido que cada quien en sus casitas estuviésemos conectados y lograr este espacio precisamente coincidir en este ACEBES creo que es de trascendencia o sea después de casi ya vamos para los dos años ¿no? creo que algunos algunos de los tips bueno porque no sé si sepan pero yo también estuve en varios de estos espacios es el hecho de no entibiarse creo que si la la pandemia nos enseñó algo es que necesitamos movernos movernos desde nuestro mundo interno hasta nuestro mundo externo desde la casa hasta la universidad y más allá entonces creo que yo diría que estos son necesarios horizontes de cuidado horizontes en los que caminando caminemos juntos y sobre todo lleguemos a algo comunitario yo sé que algunos de nosotros ya vamos a salir andamos en medio o lo que sea pero creo que el camino que hemos llevado en la universidad nos ha demostrado que en donde sea podemos coincidir si no fue en la cafetería fue casi casi en el baño lo que sea cuidemos nuestra universidad si ya nos están dando el permiso de llegar aquí lleguemos y cuidemos y cuidemos a los que están juntos a los que están en la oficina a los que estamos en estos espacios y no sé creo que también una invitación sería sálganse del guión sálganse del guión porque incluso la pandemia lo escribe entonces creo que ahorita esa sería como una invitación muy personal y gracias por darme la palabra a esa no, al contrario Jimé muchísimas gracias a ti por inspirarnos tanto con esas palabras vamos a darle ahorita la palabra a Jimmy para que nos dé también sus tips sí, bueno igual comparto el mismo sentimiento con Jimmy porque o sea, tuvimos clase juntos pero fue virtual entonces bueno me da mucho gusto pero bueno en general yendo como a los tips es aprovechen la virtualidad o sea realmente este esta forma nosotros el consejo de este estudiante que estoy representando entramos en modo virtual y creo que en vez de verlo como algo negativo lo vimos como una forma positiva de poder estar más cerca aún más rápido con nuestros compañeros entonces les mandamos mensaje a todos nuestros compañeros sin probablemente no lo sabemos hemos conocido aquí nos empezamos a conectar empezamos a conectar con diferentes personas al mismo tiempo y muchísimo más rápido que probablemente no lo hubiéramos hecho aquí en la universidad porque a veces la apatía de pasar al stand y ver las propuestas del set no existía entonces fue una forma más fácil para nosotros de conectar con nuestros compañeros y de crear talleres viendo las necesidades también durante la pandemia de conectar con las personas también creamos talleres de macramé y de crochet cosas que están relacionadas con nosotros pero a la vez nos hacían platicar y el sentido de hacer estos talleres de macramé y crochet no era bueno si era aprender para hacer crochet pero al final no era nada no era nada más eso o sea el fondo era conocer compañeros que probablemente ni conocían se metió gente o sea se metieron exalumnos la persona que nos dio el taller de crochet se ofreció y es un exalumno de la Ibero y se metió gente de diseño industrial gente de otras carreras y se metieron a aprender la técnica pero más que nada a platicar que era algo necesario y pues nosotros tratábamos esta conversación de sabes qué pues vamos a platicar vamos a hacer espacios hicimos un taller de tareas que pues en realidad no era para hacer tarea era nada más para platicar era para hacer situaciones en las que pudiéramos estar conectados y aprovechamos esa virtualidad que nos da la facilidad de estar en nuestro celular que nos da la facilidad de estar en nuestra computadora que a veces probablemente no nos hubiéramos tomado el tiempo de estar de manera presencial entonces no tengan miedo y es muchísimo más fácil en ocasiones estas cuestiones del ser hacerlas de modo virtual y te puedes apoyar mucho de la virtualidad al final de cuentas entonces no tengan miedo de eso y pues realmente es mi tipo aprovechenla no lo ven como algo negativo y si pueden hacer algo de forma híbrida y forma presencial háganlo porque todos lo necesitamos entonces con esa distancia y con todas las medidas dentro de lo que puedan hacerlo háganlo muchísimas gracias y ahorita antes de darle la palabra a Alex que también les quiere compartir sus tips pues decirles que ya nos estamos acercando a la recta final de esta mesa de diálogo tristemente porque aquí podríamos seguir dialogando todo a la tarde si fuera posible entonces pues ya las siguientes participaciones me gustaría invitarles también a que pues concluyan con algunos mensajes finales algunos otros tips algún chiste lo que ustedes gusten y pues bueno ahora sí Alex te escuchamos muchísimas gracias pues primero que nada quisiera compartirle a quienes nos están viendo que si pudieran ver todos al mismo tiempo verían las grandes sonrisas la verdad es que aún debajo del cubrebocas yo los veo sonriendo así viendo y la verdad es que transmiten una gran pasión por todo lo que han hecho y por todo lo que van a hacer bueno y yo les quiero compartir dos pequeñitas saliendo las pasadas rápidas pero la primera es relacionada a que déjense vivir el momento yo cuando apenas estaba planeando para dónde me iba a ir y decidí ver a Puebla y de repente mi papá me dice bueno y dónde vas a vivir y yo le dije no pues ahí busco una casa y me dijo no primero prueba la villa y le dije no no quiero la villa y me dijo no pruébala no no quiero probarla total la pruebo y yo le dije bueno pero a los seis meses busco una casa un departamento y me dice ok pero prueba la seis meses y pues dije bueno ya estoy aquí la voy a vivir tres años después aquí estoy como compañero de residencia y ya me quedé aquí pero estoy bastante feliz y yo creo que es un poco de esto ya son una planilla que está postulándose y sea lo que sea que pase en el camino durante esta semana de elecciones lo que pase después disfrútenlo y hagan suyo el momento que están viviendo hagan estas elecciones pues lo que ustedes gusten spameen los grupos de whatsapp los correos no se preocupen todos lo entendemos y todos lo vamos a hacer yo creo pero también les quiero compartir que durante mi primera semana como acompañante de residencia pues invité a todos los residentes del piso allá a una junta llegaron dos personas y éramos como 30 en el piso y en ese momento pues sí yo devastado que bueno pues hasta les compré donitas y nadie llegó y en ese momento pues sí toda chico palado llego al día siguiente le digo a Mil que es la coordinadora un saludo si les está directamente le dije no pues es que me siento así no soy un buen AR le dije no voy a tener éxito y me dijo ¿cómo defines el éxito? la cantidad de personas que van a llegar a tus juntas y ahí me golpeó bastante entonces ¿cómo vas a definir tu éxito? y me quedé pensando yo creo que eso toda la tarde y darme cuenta que el éxito no lo vamos a medir en mi caso pues con cuántos residentes van a mi punta de piso con cuántas personas acuden a las actividades si no me di cuenta que con que uno fuera pero que para esa una persona fuera relevante que para esa persona e inclusive si no llegaba nadie que para mí fuera relevante el proceso para hacer estas actividades ya estaba yo del otro lado y yo creo que el redefinir mi éxito es una de las cosas que más me ha llevado con lo que más me llevo y que es a lo que les invito un poquito ya para hacer este comentario final que ustedes definan cuál va a ser su éxito que no sea la cantidad de personas que asisten a sus reuniones en Teams a sus sesiones híbridas sino que ustedes definan cómo van a cómo quieren vivir esta experiencia y una vez que lo definan enfóquense en ello y les aseguro que van a tener éxito no se dejen sentirse achicopalados como yo me sentí eventualmente porque no van a ganar nada pensando es que no llegó a la gente sino pues ustedes disfrutan la experiencia y yo creo que es mi comentario final ustedes pueden y mucho éxito muchísimas gracias Alex y ya podemos hacer una última digamos dinámica para cerrar en una palabra en dos en una oración para tampoco presionarles tanto pero en pocas palabras ahora sí que en pocas palabras ¿cómo se van? y voy a empezar a preguntarle a vamos yo creo que así a Luis vamos a preguntarle ¿cómo se va? yo creo que es una pregunta complicada porque escuchas tantas perspectivas diferentes que de esperanza de verdad esperanza incluso el hecho de estar aquí en el Ibero después de Dios sabe cuánto tiempo es este algo esperanzador porque porque de verdad esta es una segunda casa y ya le extrañaba entonces esperanzador muchísimas gracias ahora te toca a ti Dani pues yo comparto completamente la caja de Luis creo que me voy muy motivada creo que no sabía cuánto necesitaba un espacio así cuánto necesitaba pisar estos espacios y pues sí me voy muy invitada a muchas cosas me voy muy apapachada por sus palabras y pues por ponerle el corazón creo que usted estaba escribiendo en como las recomendaciones que siempre es pues encontrar algo a lo que le quieres poner el corazón y el que estemos aquí creo que demuestra que le ponemos el corazón a estos espacios y pues sí pues no sé pero me he invitado a ponerle el corazón a muchas otras cosas y ya gracias muchísimas gracias a ti Dani y ahora Roto compártelo ay Diosito santo pues yo me voy igual muy agradecida de poder haber siquiera estado aquí y compartir lo poco que sé pero sí muy invitada como a seguir incidiendo en lo que me quede de carrera porque de verdad sin el pliol y sin las participaciones en las que he estado no hubiera sobrevivido a la pandemia no hubiera sabido cómo cómo mantener mi centro y eso que se perdió varias veces ustedes sabrán pero siempre supe cómo regresar gracias a las herramientas que me brindó estar en el pliol sobre todo este y pues nada invitarlos a que actúen mucho desde el amor y desde poner el corazón porque así facilita más las cosas puede ser complicado pero el trabajo es muchísimo más genuino y la gente lo va a valorar mucho más que si solo lo estás haciendo por buscar currículum o por vamos a planear un viaje de la carrera no o sea hagan las cosas que quieren que les apasionan y pues ahí va a estar todo ahora sí que el éxito como decía Alex gracias muchísimas gracias a ti Ro y ahora vamos con Sofi que nos comparta sus últimas impresiones pues yo les cuento que siento como si todas las personas que están aquí me hubieran dado muchísima energía que de verdad creo que la perdí durante la pandemia durante el confinamiento y ahora me siento como con muchísima energía muy muy feliz y escuchar la perspectiva de todas las personas que están aquí me hace sentir muy agradecida por los espacios en los que he estado y sobre todo por todas las personas que conocían esos espacios porque si algo con lo que me queda muchísimo de esto es justamente las amigas los amigos los amigues que he hecho porque de verdad es de lo más bonito que me llevo entonces sí la verdad es que me voy muy agradecida me voy muy feliz también como si me voy muy invitada a qué es lo que viene porque pues sí ahora sí que no sentía tanta energía para este semestre pero de repente me siento como muy emocionada por este semestre y muy agradecida con todos ustedes porque nos están escuchando porque se compartieron y les estoy muy feliz muchas gracias Sofía y tú Alex ¿qué nos cuentas? bueno primero que nada les quiero decir que igual que Sofía yo siento ahorita toda la energía siento que en cuanto acabe esta reunión nos vamos a conquistar el mundo aquí entre todos porque la verdad es que eso es lo que se siente y sobre todo me siento acompañado algo que le que he comentado antes con otras personas es a veces los acompañantes necesitamos acompañamiento y eso es lo que siento en este momento que acabo de conocer a unas personas increíbles y que la verdad es que con esta energía pues siento que vamos con todo y que son diferentes esferas las que hemos conocido el día de hoy pero que no son individuales yo creo que el día de hoy de lo que más me llevo es que tenemos todos un proyecto en común y que realmente pues hay que seguirlo y pues los invitamos a ustedes consejos que sean parte del proyecto pues que cada uno de nosotros acaba de exponer y que seguro entre todos pues conquistamos al entero muchísimas gracias pues sí a conquistar el mundo y ya para casi finalizar Jimmy ¿qué nos tienes que decir? pues igual me siento muy agradecido pero más que nada feliz una por estar aquí en la Ibero dos por por haber conocido gente que la verdad comparte en mí mismo sentir en muchos aspectos y que además me veo reflejado en muchas situaciones y gente que piensa para más allá o sea que no nada más se queda en esta cuestión universitaria sino personas que la verdad aprecio haber estado participando con ustedes y creo que me voy muy nutrido más que nada de muchas experiencias y de cosas que podemos hacer el cambio dentro de nuestra universidad pero más que nada también hacerlo más allá ¿no? o sea salir de sobre esta cuestión estudiantil creo que es muy importante para todos nosotros y que pues o sea todos nos impulsa algo y que ese impulso se va para beneficios de mucha gente y pues nada o sea me siento la verdad muy agradecido y más que nada feliz por haber estado muchísimas gracias Jimmy bueno también a mí me gustaría decirles que creo que yo me voy con los pies de la tierra y con el corazón en el universo o sea creo que ustedes me centraron muchísimo otra vez me bajaron aquí a la tierra a ver cómo pues mucha banda está participando y se sigue moviendo a pesar de contextos tan complicados y al mismo tiempo mi corazón se siente como volando en el universo y explotando de tanto amor esperanza y resistencia que se está gestando aquí porque pues creo que si ese otro mundo ya es posible ya lo estamos construyendo y pues nada más me queda agradecerles a las personas que nos estuvieron acompañando decirles que aquí siempre van a tener a sus amigas que les podremos ayudar en lo que en lo que sea si alguno de los tips que les dimos no les funciona no importa ustedes y no ven sean creativos y les tocará a ustedes el día de mañana también darle los consejos y los tips a las personas que vengan entonces pues hay que seguir en este diálogo le quiero agradecer mucho a Ana Karen y a Oscar de participación universitaria por hacer esto posible a Ricardo y a Axel que están aquí tras bambalinas y haciendo toda la producción y pues bueno ya para finalizar me gustaría que Jime cerrara también con su experiencia y pudiera cerrar este conversatorio ay Dios que carta tan tan fuerte este yo creo que lo puedo resumir a que me voy consciente consciente de donde vengo en donde estoy y a donde quiero ir me siento también muy enraizada y puramente emocionada de verdad que si se pudiera les daría un abrazo a todos no lo vamos a hacer no se preocupen pero agradecida también porque esta mesa se pensó desde hace mucho se repensó se reestructuró muchas veces y creo que lo que resultó pues es es pura alegría no o sea de verdad espero que los que nos están viendo puedan sentir no sé si esta vibra o esta energía pero yo estoy sumamente agradecida por haber logrado esto y aunque fueron una tantito más de una hora de verdad que hoy me marco muchísimo entonces eso voy muy agradecida gracias Liz gracias a todos los que están presentes tanto aquí como al otro lado de la pantalla y pues eso sería todo gracias gracias